¡Primos, hermanos, senadores, les presento la nueva superreforma vengadora antiimpugnación 2024! ¡Yo me opongo! ¡Ay, qué pena, primo hermano! ¡De eso se trata! ¡Ya no te puedes oponer! ¡Pues me opongo a no poder oponerme! ¡Ay! ¿Ahora quién se ríe, Harvard? ¡Harvard 0, Universidades del Bienestar 1! ¡Me da muchísimo coraje! ¡Esto es totalmente insulting and unacceptable! ¡Esto es un atropello! ¡No, no, 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 no! ¡Ningún atropello! ¡Esto es una reforma constitucional que anula los derechos constitucionales de los mexicanos! ¡¿Qué?! ¿Dije anula? ¡No, no, perdón! ¡Quise decir adula! ¡Ay, primo hermano! ¡Déjalo así! ¡Esta reforma contiene un principio de apelabilidad! ¡Ah! ¿Entonces, si vamos a poder apelar? ¡No, papo! ¡Quiere decir que ya no la apelamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias!